¡Wow! La princesa, la más hermosa Tú, caballero, de mis deseos Príncipe azul, mi amor eterno Llévame lejos, como en el cuento Llévame lejos, hasta tu reino No pierdas tiempo, no te das cuenta No quiero ser más venicienta Tú, la más bella, la más ingenua Tú me enloqueces, eres mi dueña Tú, el esperado, el más soñado Entre tus ojos veo tan claro Te necesito, no llegues tarde Te esperé tanto, quiero besarte No pierdas tiempo, no te das cuenta No quiero ser más venicienta Te esperé tanto, no te das cuenta